Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¿Has comprado algo en Roblox y te has dado cuenta que no te va a servir? ¿O simplemente ya no te gusta y te gustaría que Roblox te dé de vuelta tus Robux? Pues el día de hoy les traigo el tutorial chicos ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy les traigo el tutorial para que obtengan los Robux rápidamente De las cosas que han comprado en Roblox Que ya no les gusten o que simplemente deseen un reembolso Entonces el día de hoy les enseñaré como Esto es bastante sencillo, bastante rápido Y pues obtendrán sus Robux de vuelta Para poder gastarlo en cualquier otra cosa Muchos me han preguntado ¿Es que yo hace tiempo compré esto? ¿Lo puedo reembolsar? Claro, si ya no te funciona, puedes decirle a Roblox ¿Sabes que este ítem no me sirve? Y pues me gustaría obtener un reembolso Y pues inmediatamente ellos te estarán transfiriendo los Robux a tu cuenta Y te retirarán el ítem Entonces pues nada, hay bastantes maneras Incluso también ya saben que de repente hay ropa que nosotros compramos Que las borran Donde yo sé que les va a servir bastante Y pues nada chicos Vamos a comenzar con este tutorial Primero y antes que nada los invito a dejar su like Suscríbanse al canal Porque ya saben que estaremos trayendo videos bastante interesantes De tutoriales de Roblox Ya saben que nos encanta traer cada vez que sale algo nuevo Y pues sobre todo cosas que tal vez tú no sabías Por ejemplo hay muchas personas que no sabían que en Roblox se puede ganar dinero Todas esas cosas las estamos trayendo aquí al canal Les enseñaré a crear un juego en Roblox Les enseñaré a cómo crear ítems en Roblox y venderlos Entre eso y mucho más Pues los invito a suscribirse plebes Así que pues nada chicos Ya saben todos dejen su like Deja tu like en este video Suscríbete cada like va a ser un Robux Que los voy a estar regalando Entre las personas que comenten Así que pues nada Los invito a comentar Así que pues nada Entre todas las personas que estén dejando su like Comenten su nombre Roblox Buen video El signo de lo que sea Y comentas Y también te vas a A mi Instagram Que lo tienen en la descripción A todos los que le estén dando ahí en seguida Estaremos repartiendo Robux Vamos a ver cuánta gente participa en esta dinámica Y pues yo sí Hagan ustedes cada uno de los pasos Y yo simplemente me iré Comentario por comentario Y empezaré a mandarle Robux Ya saben que mi grupo de Roblox También lo tienen ahí en la descripción Únanse Y pues ya saben que ahí tenemos Robux Y se los vamos a estar mandando A uno por uno De los que vayan dejando Ahí sus comentarios Así que pues nada Mira esta persona Si está en el grupo Vamos a mandarle 100 de Robux Así mire Repartiendo los Robux A ver vamos a poner el código Ya saben que Esto es Máxima seguridad Ahora de Robux Y pues ya Como pueden ver ahí Le mandamos 100 Robux Un ejemplo si llegamos a 10.000 Robux O 5.000 Robux O 1.000 Robux Esa cantidad de likes Van a ser repartida en Robux Entre las personas que hayan comentado Así que Todos los que estén viendo este video Deja tu like Es un Robux más Para que se repartan más Robux Entonces Igual los invito Como les digo Tienen que seguirme en Instagram Y para el tutorial Que ya de hoy les traigo Para reembolsar cualquier cosa Puede ser ropa Puede ser un Game Pass Que compraste en un juego sin querer Puede ser También ítems que ya tenías de antes Ropa No sé Luego el día de hoy Como les digo Hay veces que nosotros compramos Un Game Pass Sin querer En un juego que ya no jugamos Puede también Que compremos No sé Ropa Que ya no nos sirva Algún ítem que esté mal hecho Cualquier bug Que hayas encontrado En algún juego Que digas Ah ya no lo voy a jugar Y tengo un Game Pass ahí Lo puedes reembolsar De todo De todo Incluso ítems viejos Que tú digas Ah este ítem tiene un error Ya no lo quiero Etcétera Pues el día de hoy les traigo el tutorial Para que los reembolsen Y les paguen los robux Rápido Entonces Pues nada Ustedes van a estar viendo el video Tal que así Eh A ver Van a estar viendo el video Tal que así En la descripción Y en los comentarios Les voy a estar dejando el link Para que ustedes le den click Ahí se los voy a estar dejando Ahí le dan click Y los voy a estar mandando Directamente Aquí A como reembolsar en Roblox 2023 Es un tutorial que La verdad está bastante padre Incluso también puedes buscar en Google Reembolsar en Google En Roblox Reembolsar en Roblox Y aquí está el tutorial Gaming Tech Ahí le dan click Y pues como les digo Ya que estén aquí Pues simplemente bajan 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 Y pues aquí Te dice los pasos para reembolsar Simplemente dice Debes ingresar aquí Ustedes tienen que seguir los pasos Que dice ahí Eh Aquí pues rellenan todos sus Sus datos Aquí en Seleccionar el problema Pues ponen ahí En que dispositivo ustedes juegan Por ejemplo Si yo juego en PC Pongan en PC Y aquí en la sección De Seleccionar categoría de ayudas Tienen que ser compras con Robux Ahí le ponen compras con Robux Objeto de Un sitio En el caso Por ejemplo Objeto de un sitio Es para reembolsar un objeto Por ejemplo Ropa Algún ítem Cualquier cosa Que hayas comprado Y objeto de experiencia Es para reembolsar Game passes Dinero en juegos Todas esas mejoras Pero en juegos Ahí ustedes pueden seleccionar La cosa que ustedes desean reembolsar Para que les regresen los Robux Y en este caso Lo más común Es un ítem Así que vamos a seleccionar sitio web Y aquí dice Describe el problema E incluye cualquier información relevante Obviamente para que te reembolsen Lo más rápido posible Incluso en el tutorial chicos Aquí te da Lo que debes de poner Dice al final Aquí ustedes obviamente Tienen que leer todo Pero pues Puedes poner el texto este Que me dice Me gustaría un reembolso Por el objeto Del catálogo que compré Ya que no me agradó el objeto Y quisiera Que me devolvieran mis Robux Link del objeto Donde dice link del objeto Obviamente ustedes ponen Link del objeto Que quieren reembolsar Que ustedes tienen Y obviamente Ahí te da todos los pasos En el tutorial Y pues Mágicamente Puedes reembolsar Ahí cualquier cosa La verdad Yo no he reembolsado ítems Que de repente He comprado De que ah voy a comprar Esta espada Y después digo Ah es que está muy mal hecha La veo cada detalle Y ustedes agregan El mensaje ese Que dice ahí En ese sitio Y hacen los pasos Cada uno Como los tienen que hacer Y contactas directamente Con Roblox Y en menos de Lo que cuanta un gallo En minutos Hay veces Hay veces que tardan Ya unas horitas Pero de que te regresan Te regresan Entonces Bueno chicos La verdad Está bastante padre Espero que les haya servido Bastante Deja tu like Suscríbete Únete a esta gran familia Pandita TV Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós